¡Ay! Blanco, aquí haciendo deporte, preparándome para esos programas espectaculares de deporte que vamos a tener en la familia Telemedellín. Mi hermano, y me encuentro con una hermosísima dama, con una hermosísima mujer. ¡Mucho gusto! Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica. ¿De dónde eres, Jessica? De Villa de Neiva. De Villa de Neiva. Villa de Neiva. Hermosísima ciudad. Bueno, te voy a preguntar. Jessica, ¿qué programa te gustaría tener a ti, a ti, en Telemedellín? A mí me gustaría tener un programa donde pudieran hablar acerca del emprendimiento y del autoconocimiento, ya que en un sistema tradicional y educativo no se encuentra mucha de esa información. ¡Uy, pero qué bien! Pero te cuento una cosa. Vamos a tener programas de deporte. Yo que te veo como tan lista y presta para el deporte. Vamos a tener cambio de frente. Un programa que va a hablar única y exclusivamente, solamente, de deporte. De todos los deportes del mundo, regional, nacional e internacional. ¿Qué te parece? Me parece brutal también. El deporte incentiva a la gente también a, obviamente, sanar esa parte mental, desde esa parte física. Bueno. Y, Jessica, íbamos a tener otro programa que llama Otra parte de la historia. Otra parte de la historia es recordar a grandes deportistas que hicieron gestas nacionales e internacionales. Te voy a recordar hablar de Martín Cochise Rodríguez, de Andrés Escobar, de Jorge Hugo Fernández. Hablar de la rata gallego, de Ponciano Castro. Hablar de todos esos deportistas que dejaron huella en nuestra ciudad. Y todas esas historias las vamos a contar a través de Telemedellín. ¿Qué te parece? No, brutal. ¿Te gusta? Excelente que puedan resaltar ese talento. Bueno. Vamos a tener, tomando el algo, y vamos a, en tomando el algo vamos a, 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 a disfrutar del talento de mucha gente. ¿Qué tal si de pronto te invitamos a que nos enseñes a hacer abdominales, cardio, a trotar? Porque yo me pongo a trotar y no tiene nada de raro que caiga el calvo de una. Bueno, entonces, ¿nos puedes colaborar con esto? Claro, encantada de poder colaborar en el programa hablando de esa parte deportiva. Bueno, entonces, vamos a repetir una frase. ¿Sí? Vale. Bueno. Señoras y señores, somos la familia Telemedellín. Dime. Somos la familia Telemedellín. Y en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves. Y en Telemedellín, de nuevo, aquí te ves. ¡Aquí estamos!